Álvaro, ¿qué pasa? Buenos días, macho. 20 de agosto. ¿Qué horas? 20 de agosto, qué horas son estas de presentar una cámara. Con el café me pillas. A mí me pillas, mira, también con el café, arrancando. Ya te veo. Oye, ¿me vas a permitir que me eche algo en el cuerpo mientras hablamos? Porque estoy... Sí, sí, dale, dale. Me has pillado. Tú dale que muy pronto. ¿Qué nos traes? Pues cámaras, camaritas, que tenemos novedades. Entonces, como habéis visto, por eso te has sonado al despertador pronto, hemos anunciado dos modelos nuevos, que son la PXW Z200 y la HXR NX800. Son cámaras, son gemelas. Lo que pasa es que en una le hemos quitado cositas, le hemos quitado los SDIs. Entonces no tenemos salida SDI ni timecode en la NX800, que sería la equivalente en el pasado. ¿Te acuerdas que teníamos NXCAM y XDCAM? Pues aquí es más o menos lo mismo. La de XDCAM era Z200 y la de... Perdón, la de XDCAM, sí, la Z200. Y la de NXCAM sería la NX800. Pero tú la tienes aquí porque nuestros amigos madrugadores que están viendo esto querrán verla, ¿no? Hombre... Y más mola mucho, ¿eh? Bueno, la tengo aquí cortadita. Acaba de salir de fábrica esto. Baterías, las de toda la vida. Como veis, el factor, lo que llaman los ingleses, el form factor, el factor de forma ya lo veis, que es muy continuista. Yo, de hecho, la veo en una cámara bastante en la línea con lo que ya conocíamos. Mira, por ejemplo, se puede quitar aquí el soporte del micro, pero vamos, el resto, ya sabéis, los típicos. Aquí tenemos el típico joystick en el lado de la empuñadura. Va, físicamente. Lo primero que te ha llamado la atención físicamente, Álvaro, lo primero que vemos es que no tenía ninguna cámara de Sony. Sí, por ejemplo, esto me ha gustado. Que, por ejemplo, el ocular se pueda plegar hacia abajo, por lo tanto, te queda como si fuese este bracito, quizá un poquito más largo de lo habitual, más gordito, pero a la hora de guardarla, a la hora de evitar accidentes, que se te enganchen cosas, está muy bien. Y también se ha trabajado en el LCD. Aparte de que tenemos esta especie de capuchita, que, bueno, ya la conocíamos de tipo FX6, por ejemplo, que nos viene muy bien para vías soleados, si es que no queremos trabajar con el ocular. Luego, el sistema de plegado de esta pantalla me ha gustado mucho, porque es básicamente dos bisagras. No lleva palomillas con apriete por presión, sino que es una bisagra bastante robusta. No sé si ahí la llegáis a ver, ¿vale? Y nos permite, por ejemplo, algo que parecía una tontería, pero que hasta ahora normalmente no se ha podido hacer en nuestras cámaras, que es que si la tienes en un trípode y estás en el lado, en el lado del operador, pues puedes manejarla así. ¿Y qué tal? Por ejemplo, para moverte por menús, por los menús, los típicos de estatus, te viene muy bien. Y si no, pues entras ya en el menú clásico de la cámara, el que todos conocemos. A nivel de ergonomía, ¿cómo te has sentido al cogerla? Pues bien, porque sabes que nosotros, aunque las cámaras normalmente se supone que si las miras de frente son más o menos simétricas, ¿vale? El peso de la cámara y luego la curvita que tiene aquí para el agarre, la empuñadura, hace que el peso no caiga exactamente en el centro, lo cual no sería bueno, sino que cae un poquito más hacia la izquierda, pensando en que yo ahora mismo, fíjate cómo tengo la mano y la tengo bien balanceada. También, evidentemente, va a depender no solo de los accesorios que le pongas alrededor, sino de la batería. Entonces, ahora mismo estoy usando la BPU60, me parece que es. Entonces, pues bueno, me parece la batería quizá más adecuada para esta cámara, porque la balancea bien, porque si le metemos una 90 o una 100, creo que sobresale demasiado. Y además existe una cierta tendencia a apoyarte en el hombro para descansar, y eso, hacerlo sobre la batería, como que no nos gusta. Estamos una cámara que estaría a camino, quizá, ¿qué la situaríamos? ¿Después de una 150, quizá? Yo, es la sustituta directa, tanto de la Z150 como de la Z190. Entonces, es como decir que aglutinamos dos modelos en uno. Recordad que la Z190, la característica principal que tenía era que era triple sensor de un tercio de pulgada 4K, ¿vale? Era la hermana pequeña de la Z280. Y luego la Z150 ya incorporaba sensor de una pulgada, y esta también incorpora sensor de una pulgada 5K, ¿vale? ¿Cómo que 5K? ¿Qué es eso de 5K? Believe me. Es una cámara que, evidentemente, el procesamiento es 4K, pero es un caso muy similar, muy análogo al que teníamos con la FX6, la FX6, perdón, la FX9. La FX9, si recordáis, el sensor era 6K, pero luego la cámara es 4K. En este caso, el sensor es 5K, pero la cámara es 4K. ¿Por qué no os viene bien tener ese pequeño sobremuestreo en el sensor? Tenemos más puntos de análisis, podemos hacer cositas de mover un frame dentro, eso si quieres luego hablamos de inteligencia artificial, que mola mucho, ¿vale? Entonces vamos a tener ese pequeño sobremuestreo, además nos va a ayudar también para que, como es un monosensor, tenemos una matriz Bayer, la matriz Bayer típica del 99,9% de los sensores que son un único sensor, no triple. Entonces ahí, cuando tenemos matriz Bayer, sabes que lo que tenemos habitualmente es un fotósito verde, verde, rojo, azul. Entonces, a la hora de tener más cantidad de información, vamos a poder tener más precisión con el color en cada una de las zonas de la imagen. Entonces tratamos mejor el color. Eso nos lleva, por ejemplo, a trabajar mejor con HDR, a trabajar mejor con los espacios de color. Entonces es una cámara que te va a servir prácticamente para todo, desde 709 en un entorno broadcast tradicional, llamémosle, hasta una Publi con el Glock 3 o si la quieres matchear con una FX6, por ejemplo, le aplicas el Scinetone, el perfil Scinetone y a tirar con ello. Entonces, a mí la verdad es que me parece una cámara multiusos y bastante coqueta, llamémosla, porque me ha parecido muy atractiva. Tiene muchas cositas dentro de procesamiento y de inteligencia que me han gustado bastante. Sin entrar en tema de códex y todo esto, que es un poco quizá muy espeso para estas horas de la mañana, que a mí no me da la vida. A nivel de, por ejemplo, de prestaciones de NDs, por ejemplo, esto tiene NDs, ¿incorporaría un ND? Y de hecho, si mal no recuerdo, aunque ya a estas horas lo mismo en falla la memoria, creo que es la primera vez que implementamos el filtro ND electrónico variable en un sensor de una pulgada, ¿vale? Porque la primera cámara que lo tuvo, dentro de Sony, vamos, y yo creo que en el mercado en general, en cámaras digitales, fue, y ahí cualquiera diría, ¿eh, la FS5? Me lo sé. No, fueron la X180 y la X160, ¿vale? Si no me bailan las letras. Luego ya se implementó, que esas eran de medio, sensor de media pulgada, luego ya se implementó en Super 35 para la FS5, para la FS7 II, se subió también a full frame, por ejemplo, en la FX9, en la FX6, y ahora es la primera vez que lo tenemos en sensor de una pulgada. Entonces, lo tenemos aquí dentro, y con lo que nos va a ayudar, sobre todo, es a exponer bien. En el momento en el que estamos con una cámara, digamos, para multipropósito, normalmente no vamos a tener en todo momento la señal controlada, en lo que se refiere a luminosidad. O sea, pasamos, imagínate, hacemos un traveling con la cámara al hombro y de repente hay una parte que nos quedaría subexpuesta o sobreexpuesta porque no controlamos la luz, como digo. Pues ahí el filtro ND nos ayuda. Y lo podemos manejar de cuatro formas. El modo tradicional, que todo el mundo conoce, que es la primera posición, clear, y luego un cuarto, un 16-ago, un 64-ago. La segunda forma de trabajar es asignando a esas tres posiciones los valores que queramos, y no tienen que ser correlativos, ¿vale? Puede ser cualquiera. Por ejemplo, la primera posición, un 32-ago, en la segunda, un cuarto, y en la tercera, un 16-ago. Pues puedes trabajar así. La tercera es con esta ruedecita que tenemos aquí, haciendo ajuste manual, y la cuarta es dejarla en automático. Y yo la verdad es que es la que recomiendo, porque es la que nos ha salvado infinidad de tomas, con todos los modelos que te decía antes. Sobre todo eso, para los entornos en los cuales pasas, por ejemplo, de interior a exterior, no quieres cerrar iris porque si no la profundidad de campo aumenta, no quieres cambiar el shutter porque la cadencia también cambia, pues en ese caso lo dejas en automático y tiras así. Entonces, yo creo que puede ayudar mucho a este, digamos, perfil de usuario que es multibatalla, digamos. Una cosa que me ha gustado, lo que estoy viendo ahí, es que ya tiene anillas separadas para todo, ¿no? Para zoom, para foco, para iris, lo tienes todo ahí a mano, ¿no? Exacto. Esto, vamos, lo heredamos de las XCAM o de las XDCAM, ¿vale? Es una lente nueva diseñada, es nuestra propia, de la familia G, y como ves, es una lente que va directamente mutida. No es intercambiable, lo cual, por ejemplo, ya sabéis que hoy en día está muy de moda algo como esto, como la FX6, ¿vale? Mola mucho la FX3, mola intercambiar lentes y tal, pero no siempre es lo adecuado. O sea, tú, si, por ejemplo, estás grabando en, yo que sé, en Almería con viento, pues a lo mejor no te interesa tener una lente intercambiable, porque no la vas a poder cambiar. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de un programa muy famoso que hemos tenido en España, pero prefiero no decir el nombre por lo que pueda pasar, y nos decían, sí, sí, es que nos encanta la FS7, nos encanta la FS5, pero si hacemos un ascenso de mil metros y luego bajamos otros mil metros, todo el aire frío que se nos ha acumulado arriba se nos queda entre el bloque sensor y el fondo de la lente. A nada que hayamos intercambiado la lente o que haya habido algún movimiento y tal y se nos ha metido aire frío dentro, se nos va a condensar en el sensor. Entonces, ellos necesitaban una cámara que fuese prácticamente hermética, en lo que se refiere a la lente frente al sensor. Y por eso eligieron, me parece que era la X200, o algo así en aquella época, pero vamos, no siempre es lo mejor una lente intercambiable para nuestra cámara, y esta es una muestra de ello. Y esta lente, lo bueno, si quiero, sigo hablando de ella, a mí lo que más me ha sorprendido es que es una lente, primero, más angular de la habitual, porque es un 24 milímetros, equivalente en 35 y tal, vale, 24 milímetros, que, por ejemplo, si recordáis la Z190, a ver si me acuerdo a estas horas, era un 29 milímetros, un 28,8 o algo así. Entonces, es una lente todavía más angular, lo cual para eventos nos viene muy bien, para una sala de conferencias, un teatro, algo así, un consistorio, cualquier sitio en el cual no podemos jugar con las distancias como en un estudio, en una grabación de cine, evidentemente. Entonces, en ese caso, tener una lente más angular nos viene muy bien. Pero es que sumado a ese angular, por delante llegamos hasta un 20 por, es decir, 480 milímetros, y a eso le sumamos un dispositivo que tenemos, de nuevo, de inteligencia artificial, pero vamos, que lo conocéis desde hace tiempo, y tranquilos que no es Skynet aquello, que lo que nos permite es que si estamos en 4K, alcanzamos un 1,5 por adicional, por lo tanto, nos quedamos en 720 milímetros, o algo así, si no me fallaron en matemáticas, y si bajamos a resolución Full HD, alcanzamos un 2 por, es decir, esos 480 milímetros ópticos, se nos convierten en 960, prácticamente mil milímetros. Imaginad, la típica toma en la cual, pues queremos, está alguien haciendo un report, y tenemos al periodista o la periodista, y de repente abrimos plano porque queremos ver todas las horas de familia, por ejemplo. Pues, o al revés, o ver un plano general, y de repente hacer tele para llegar al plano corto. Eso, sumado a que además, durante esas transiciones de Zoom, también nos mantiene el autofoco, pues nos puede ayudar muchísimo, claro, a hacer unas tomas mucho más espectaculares. Está muy bien. Oye, y a nivel broadcast, ¿esto tendrá salida ya SDI 12G? Sí. Bueno, ojo, lo tiene la... La que tienes entre manos. La buena. La que tengo aquí entre manos. De hecho, veis aquí, bueno, no sé si lo veis, pero vamos, tenemos salida SDI a través de MNC y timecode. Entonces, es un claro mensaje de que en un entorno multicámara vas a poder trabajar muy bien con esta cámara. Luego, los códecs, también hablando del tema este profesional, los códecs, tened en cuenta que ahora, al principio, solo grabamos en MP4. El wrapper de códec es MP4. 422, 10 bits, pero es un MP4. Tened cuidado con eso, porque, por ejemplo, los proxys también son MP4. No os liéis, mirad el nombre del archivo. Lo bueno es que esta cámara, la Z200, en el futuro, en un futuro próximo, con una actualización, va a tener también un wrapper, el desmultorio MXF, que normalmente es lo que consideramos profesional en un entorno de vídeo. Pero eso no lo va a tener la NX800. La NX800, el flujo de trabajo, siempre va a ser en MP4. Así que tened cuidado con ello. Por supuesto, vamos a poder grabar tanto en Full HD como en 4K. Vamos a poder alcanzar, incluso en códec, hasta 120 frames por segundo, que esto me ha sorprendido mucho. O sea, no pasando por un buffer de slow and quick, sino que el sensor es lo suficientemente rápido como para poder trabajar, por ejemplo, en lugar de en un 4K e 25P, pues a lo mejor trabajar en un Full HD 120P, pero en códec directamente. Imagínate luego lo que puedes hacer en tu sistema de edición, luego puedes hacer un time stretch brutal, sin necesidad, insisto, de pasarlo por slow and quick. Por lo tanto, sin la típica desventaja de quedarte sin audio. Entonces, es un sistema, yo creo que muy, muy rápido, muy inteligente. Y pensad, por ejemplo, esto nos da una idea de la velocidad que tiene este sensor. está sacando frames a esa velocidad y además con todo el procesamiento lateral que supone para analizar el autofoco, para que en cada uno de los frames vayamos ajustando, para hacer una predicción de qué es lo que va a ocurrir en el siguiente frame, aplicando una curva de conversión, porque, por ejemplo, lo convierte del nativo del sensor, lo que sería el RAW, vamos, a Scinetone, por ejemplo. Entonces, todo eso lo hace a nivel de cada uno de los frames. Es absolutamente brutal. Un poco para la gente que se haya incorporado ahora al vídeo, que se hayan desvelado también, recordad que estamos presentando dos cámaras de Sony. Estéticamente van a ser prácticamente iguales, una con salidas y prestaciones más profesionales, o sea que va a haber dos colores, dos precios, y básicamente ahora, Álvaro lo que tiene entre manos sería un modelo de fábrica novedoso. Bueno, este, ojo, este es prototipo todavía. Es prototipo, por eso decimos que... Pero vamos, pero bastante finalizado y te diré por qué, porque este modelo, yo la primera vez que lo puse las manos encima era en julio, ¿vale? Y date cuenta de que la cámara se está anunciando hoy 20 de agosto y sale a la venta en septiembre, ¿vale? O sea que es una cámara a la cual este prototipo frente al modelo final no puede tener muchas modificaciones porque físicamente no da tiempo a hacer un cambio de la producción muy grande. A lo mejor cambian algo de firmware, ¿no? De internamente... Sí, claro, de hecho, de hecho yo ahora mismo, mira, por curiosidad, voy a ver en qué versión de firmware estoy, pero vamos, que debe ser muy, muy, muy preliminar. Ahora mismo, esta versión debe ser, mira, la 001, o sea la primera que nos dio Japón. Entonces, claro, aquí puede haber cosas que se puedan afinar, pero lo que es el hardware, normalmente a estas alturas de la película no lo cambiamos. A lo mejor yo que sé. un botoncito que prefieren que tenga un piquito en el medio para que lo detectes y tal, alguna cosilla así, pero no algo estructural grande. Está muy chula. Una cosa que hemos comentado previamente, previamente, recién levantados, ha sido una función de encuadre, digamos, sobre sensor, ¿no? Simulando algunas cámaras PTZ de Sony que te va a hacer seguimientos de personajes, ¿no? Entiendo. detectando el cuerpo. La voy a bajar que si no me canso ya para todo el día. Entonces, está muy bien esa función porque como te decía al principio, el sensor es 5K nativo, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, si lo que queremos es escanear una zona que sea full frame, imagínate que yo me muevo. Todo esto lo podemos tener parametrizado, podemos ir sabiendo el punto de foco, por ejemplo, al ojo, y si yo me muevo así, pues va cambiando la posición X e Y. Entonces, en base a eso, Japón lo que se ha sacado de la manga es un modo de seguimiento, además muy, y perdón por la palabra porque la odio, muy orgánico, ¿vale? Muy natural, ¿vale? No que sea plak, 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 que vaya, que en cada momento se vaya moviendo porque un operador de cámara no lo haría así, ¿vale? Yo si respiro, por ejemplo, si subo aquí 2, 3 píxeles, la cámara no sube 3 o 4 píxeles para eso, ¿vale? Entonces, lo han hecho de manera amortiguado que sea muy natural y nos ayuda mucho porque, a ver, esta es una cámara que, por desgracia, estamos viendo una tendencia en el mercado de que cada vez son hombres y mujeres orquestas que se lo tienen que hacer todos los pobres, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos evitar? Pues que aparezcan cosas como estas en vertical, ¿vale? Pero hay momentos en los cuales tienes que grabarte tú solo o es un operador de cámara freelance que está dando una noticia o tienes delante de la cámara a alguien que no es totalmente experto y le tienes que ayudar desde otro lado o la cámara está grabando un volcán en la palma y no la puedes operar directamente. Pueden ocurrir cantidades de situaciones en las cuales no tienes la dinámica tradicional que a todos nos gustaría que es reportero reportero delante y operador de cámara detrás de la cámara. Cuando no ocurre eso te puede ayudar el hecho de esta tecnología que te decía de ir reencuadrando dentro del frame y esto se basa me parece que lo presentamos la primera vez en el ISE del año pasado no me acuerdo con qué modelo de cámara era una SRC una PTZ que lo que hacía en ese caso como es una PTZ sí que puede moverse y lo que hace es como traquear o hacerte un análisis de seguimiento de foco combinado con reconocimiento físico del sujeto entonces eso si además le metemos un seguimiento de frame pues ya tienes todo hecho prácticamente dices por muy grande que sea el sensor el foco lo tengo clavado y además puedo hacer un reencuadre porque la resolución del sensor es suficientemente grande como para poder ir deslizando una ventanita a lo largo y ancho del sensor y luego relacionado con eso también lo que te acabo de mencionar que a mí me resulta muy curioso es lo del reconocimiento facial no sé si os acordáis yo siempre he tenido ahí en las presentaciones que hago con vosotros la broma de lo de la boda que hay dos caras que hay que grabar tú ya te las sabes bien me encanta oírla estoy así me gusta oírla cuando estás grabando una boda hay dos caras de interés la de la novia y la madre de la novia vale entonces te viene muy bien por ejemplo ahora ya yéndonos a un caso práctico el reconocimiento de una persona en concreto y de hecho aquí va un pequeño consejo que la gente cada vez está usando más si vas por ejemplo a un congreso de los diputados si vas a un sitio donde va a haber mucha gente pasando por delante de ti llévate fotos o en el móvil primero buscas la cara de ese político la grabas un momentín la memorizas y cuando aparece automáticamente le haces un seguimiento de foco con futbolistas por ejemplo eso viene muy muy bien entonces este reconocimiento ahora lo hemos llevado un paso más allá porque hasta ahora ya sabes que se podía hacer reconocimiento de cara reconocimiento del ojo en concreto pero ahora incluso aunque haya un bloqueo en la imagen o pase por delante o por detrás de gente se dé la vuelta se ponga un casco te hace un reconocimiento te hace un traqueo del cuerpo tiene un sistema de traqueo que por ejemplo si llega alguien delante de la cámara saluda o dice algo vamos hoy a acompañar a nuestros compañeros en catalanes por el mundo por ejemplo se pone el casco se sube una moto y se va con la moto que pueda hacer un seguimiento de ese objeto sin necesidad de que yo vaya marcando entonces eso es brutal a mí me ha dejado alucinado que puedes hacer ese momento da un poco de miedo da un poco de miedo a mí me suena a la serie de Black Mirror lo de Netflix a veces maravilloso es fascinante es fascinante y luego sobre todo y sobre todo que esté implementado en un dispositivo que evidentemente es profesional pero que no te estás yendo a una cámara de 100.000 euros que es una cámara que un freelance la usa como herramienta de trabajo y que es algo relativamente fácil de amortizar yo ahí siempre pienso una cosa asusta todo esto pero son herramientas que van a hacer que tengas algo diferencial o sea que tú te plantes en una boda te plantes en un en un congreso de los diputados y digas joder es que esta persona me saca unos planos que de otra forma no los puedo sacar lo que decíamos antes del filtro ND la cantidad de tomas que se han salvado gracias al filtro ND manejado en automático mira que yo soy anti automatismos pero hay cosas que son una ayuda evidente pues sí a ver a ver qué tal luego por cierto no hemos hablado de precios y tal esto evidentemente sois vosotros los que más lo conocéis pero más o menos para que la gente se haga una idea esta es la mitad de una Z280 evidentemente la Z280 es un nivel por encima de esta pero para que se hagan la idea más o menos por ahí anda lo que decíamos antes de que absorben en un mismo modelo la Z190 y la Z150 las dos convergen en esta en la Z200 pues que sepáis eso que está evidentemente por debajo de la Z280 que es el estándar dentro del mundo broadcast de cámara de mano muy bien y recordar ya la calidad no vamos a decir nada porque bueno como todas las cámaras son y se ve perfecto esto o sea que no hay que decir mucho más y ya pudiéndola marchear con una FX6 una FX3 con los perfiles de imagen hombre pues esto va a ser una cámara que a tener muy en cuenta por la gente aquello que necesita sobre todo es que te facilita mucho las cosas por ejemplo ahora a mí esta tontería esto me parece una tontería pero que puedas que ya tenga montado el audio ahora mismo según hablábamos ahora mismo ya tengo el doble receptor de audio estas son cosillas que te ayudan muchísimo ah por cierto una cosa que me ha llamado la atención aquí ya en las entradas de XLR también tenemos mini jack yo creo que en cámaras profesionales no lo veía desde la la 2000 la MC2000 o algo así pues se agradece se agradece si 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 porque anda que no hay veces que dice bueno que no tengo no tengo los micros profesionales de Sony tengo alguna cosita más más de paseo digamos pero sales por por mini jack y te has luce pues muy bien muy bien Álvaro encantado vuélvete a la cama bueno yo me desvela un poco ya estoy deseando que me lleguen las cámaras y toquetearlas y veo que has probado el donus como vas a afrontar este día hoy después de esto uff yo me pilla de vacaciones y nada y luego me imagino que a vosotros os veré en concreto en Astral seguramente en 20 días más o menos porque si empieza el 11-12 el IBC y luego toda la cantidad de actividades que tenemos por ahí pero lo de siempre si tanto vosotros como alguno de vuestros amiguetes barra clientes tiene alguna consulta o lo que sea estoy disponible para todos vosotros pues muchísimas gracias por estar con nosotros te agradecemos el madrugón y próximamente pues ya iremos comentando más cosicas ala que pases muy buen día Álvaro cuidaos mucho gracias venga abrazo te lo vas a comer entero pero mira me ha animado para eso está ¿no?